Hola que tal, Saluda aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la ultima actualizacion se vinieron muchas noticias, muchisimas noticias que vemos aqui y tambien vinieron algunas filtraciones, primero vamos a hablar de las noticias rapidamente que estan en el juego primero la campaña de 50 experiencia extra va a ser hasta el dia 6 de septiembre entonces para los que quieran subir a sus personajes de nivel pues aprovechen de una vez luego la implementación de la función de lista de decks no va a ser el dia de hoy como se estaba planeado sino va a ser hasta el dia 13 de septiembre que se va a implementar damos una pequeña corrección de fecha y luego dice por tiempo limitado añadiremos cartas mejorables el dia fecha programada para la actualizacion el dia 13 a partir del dia 13 no sabemos hasta cuando podremos transformar algunas de estas cartas para que sean brillantes o refractivas y aqui esta toda la lista de cartas que puedes hacer si quieres un mago oscuro prismatico pues ya lo puedes hacer con el cambio a cartas si quieres un dragón blanco o si quieres una chica mago oscura, cosas asi yo recomiendo que se vayan por las cartas de farmeo ya que hay muchas cartas de farmeo como por ejemplo flechas de hechizo, recomiendo que tengas una flecha de hechizo prismaticas asi que si ya tienes una y aun no sacas la prismática es tu oportunidad para hacer la prismática y tambien estas dos ataques unidos prismaticos, ya con eso ya teneras todo el set de farmeo igual creo que tambien estaba el vasallo, pero nada mas que recuerda que el vasallo nada se puede hacer hasta brillante y pues tambien el vasallo ya esta dentro de los tickets del pvp entonces ya lo puedes conseguir brillante desde ahora, asi que pues por esto no hay tanta necesidad pero bueno ahi hay varias cartas, la que mas te guste puede ser la prismática pero bueno yo como siempre recomiendo las de farmeos y ya luego las que tu quieras pero bueno vamos a seguir, luego lista de habilidades añadidas esto esta muy bueno porque muchos me preguntaban, oye cuales son las habilidades que este personaje pueda aprender o cuales crees que me hacen falta, entonces ya añadieron eso, ya puedes ver cuales habilidades son de cada personaje que habilidades puede aprender cada personaje, eso esta en el estudio, en el estudio de cartas ahi puedes ver todas las habilidades y ver quienes la pueden aprender y como las obtienen tambien y no nada mas eso, sino que tambien tu mismo puedes ir al personaje y aqui te aparece ver habilidades si estas en steam te aparece en el lado derecho, pero aqui te aparece y te aparecen las habilidades que aun no tienes pero que pueda aprender y se fija si le pones en una de estas como por ejemplo coste de vida cero que aun no la he obtenido, tambien me dice todos los personajes que pueden aprender coste de vida cero y como obtenerlas de cada uno de los personajes que aun no la obtengo asi que esta muy muy bien, asi ya puedes saber todas las habilidades que te hacen falta y bueno seguimos con las noticias luego de eso tenemos Tristan Taylor en el mundo de duelos han añadido algunas recompensas como por ejemplo el orco gigante que basicamente tiene 2200 de ataque pero se pone en modo defensa pero bueno esta bien como un deck beatdown simplemente y bueno si quieren un deck de farmeo estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla un deck de farmeo 100% de winrate o tambien en la descripcion del video ahi podrán ver ese video y bueno seguimos luego tambien estan regalando por el cumpleaños de Jaden Yuki el dia de hoy nos estan dando el hero elemental Avian luego del dia siguiente nos van a regalar a Bellatrix Bonnictrix no se como se diga en brillante obviamente todas estas son brillantes y aparte nos van a regalar otro hero elemental llama Wingman recuerden que nada mas teniamos dos con este ya sera nuestro tercero y aparte va a ser brillante y no nada mas eso sino que tambien el dia 31 que es el cumpleaños de Jaden nos van a regalar un segundo rascacielos en prismatico y aparte un hero elemental Neos en prismatico y bueno no nada mas eso sino que tambien el hero elemental de la llama Wingman ahora tiene una animacion dejenme ponerselas de una vez la verdad es que se ve genial pero bueno vamos a seguir con las noticias luego esta la copa KC recuerden que todos todos los dias pueden obtener 50 gemas nada mas por jugar 3 duelos en la copa KC asi que todos los dias jueguen 3 duelos por lo menos y de ahi en fuera vamos a obtener un monton de gemas luego tambien nos estan recordando que ya el cambio de las cartas ya fue aplicado ya los furros y las amazonas ya fueron baneadas y luego por ultimo tenemos oferta para celebrar los tableros de juegos animados y bueno estos son los tableros que se hayan filtrado yo pensaba que el de Yugi nos los iban a regalar y el de la maga silenciosa iba a ser de paga pero no ambos se pueden comprar con gemas y bueno para los que les interesa que se muevan un poquito en realidad no son movimientos en realidad es como que un slideshow osea son diferentes imágenes que se van pasando y ya es lo unico que hacen los tableros pero bueno para los que les interesen los tableros estan disponible por 500 gemas cada uno lo unico malo es que las fundas solamente estan disponibles por paga solamente puedes obtenerlas con dinero real pero bueno ahora si vamonos a lo que son las filtraciones del dia y bueno estas filtraciones vienen por parte de Dragon y de Yasan muchas gracias a ellos dos primero tenemos una gran lista de cartas desgraciadamente aqui no se pueden ver pero luego Yasan ya pone la lista y de donde van a salir la mayoria de ellas asi que ahorita los vamos a ver no se preocupen luego tenemos strings bueno parte del codigo que es para la iluminacion del mundo de 5DS osea la textura y todo eso y bueno luego ya estan de que todas las cartas bla 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 y aqui esta donde Yasan lo separa y nos dice como son algunas de estas cartas primero tenemos las recompensas que nos daran del pvp para la temporada de septiembre no voy a tocar todas porque algunas ya las tenemos primero tenemos UR Simorg Bird of Ancestry aqui esta Simorg Bird of Ancestry es un monstruo de dos sacrificios 2.900 de ataque 2.000 de defensa y dice ambos jugadores pueden hacer invocaciones por sacrificios de monstruos de atributo viento con un sacrificio menos y luego dice si convocas por medio de sacrificio a esta carta sacrificando nada mas monstruos de atributo viento regresa hasta dos cartas que tu oponente controle a la mano de su dueño esta carta es tratada como un monstruo normal mientras esta en tu mano y luego tenemos amazones princess osea princesa amazonas al fin ya vamos a tener la posibilidad de obtener por siempre la princesa amazonas asi que para las personas que no tengan a la princesa amazonas durante la temporada de septiembre ya la van a poder obtener luego tenemos spellbreaker of the ice barrier 4 estrellas 1200 de ataque 2000 de defensa una vez por turno puedes enviar un monstruo barrera de hielo de tu mano a tu cementerio si lo haces ninguna carta de magica puede ser activada hasta el final de tu próximo turno mientras esta carta permanezca boca arriba en el campo aunque si la si la destruyen entonces pues ya se pueden activar cartas mágicas luego sigue spell shield type 8 esta carta es una recompensa que te da alexis por subirla de nivel simplemente la están liberando porque nada más teníamos una sola copia creo entonces ya con esto ya podemos obtener más copias luego esta elemental hero necro shade igual es por subir de nivel a jayden exclusivamente nada más teníamos creo que también una copia así que ya con esto vamos a tener más copias de él luego esta wind figgy ahora voy a poner pues un monstruo de 1800 de ataque y lo que hace es que puede ser usado como si fuera dos monstruos de sacrificio para la invocación de un monstruo de viento se hace va muy bien con simorg el ave ancestral y por último tenemos ghost igual es una carta n así que no lo voy a hablar y luego también nos están spoileando las siguientes recompensas para la temporada número 33 la de octubre las recompensas de octubre están ahí ya la primera recompensa es prime material dragon que fue una recompensa de un evento no me acuerdo exactamente cual fue pero ya lo teníamos y luego esta otra ur que es dd sprite vamos a ver cual es dd sprite dd sprite carta ur una estrella cero de ataque cien de defensa uff seguramente el efecto esta muy bueno y dice puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano desterrando un monstruo boca arriba que controles si la convocas de esta manera durante el siguiente standby phase regresa el monstruo que desterraste al campo no es tan wow el efecto porque habríamos de hacer eso ah es que este es un monstruo tuner este es un monstruo que se usa para sincronía por eso es que su convocación especial es muy importante pero entonces oye nos están poniendo un monstruo tuner en la temporada ya si pero es hasta octubre eso quiere decir que si o si el mundo de 5DS tiene que venir antes de octubre y pues como habíamos dicho en la actualización importante inferiamos que era de 5DS ahora ya con esto prácticamente nos están diciendo si si es 5DS la actualización importante así que final de septiembre tendremos 5DS para que esta carta la puedan poner como recompensa en octubre pero bueno seguimos Earth Efigi igual que el Wind Efigi lo que hace es que se trata como dos sacrificios para la convocación de un monstruo de tipo tierra normal ojo lo único malo es que tiene que ser un monstruo normal no puede ser defecto y bueno estas cartas son más bien usadas para las aves ancestrales porque si se fijan las aves ancestrales son tratadas como monstruos normales mientras están en tu mano entonces obviamente esta la puedes convocar con el Wind Efigi que es una carta R de recompensa de la temporada pasada pero bueno sigamos con las recompensas luego están las cartas R primero está Ancient Rules la cual es una recompensa que te da Mokua por subir de nivel solamente teníamos dos copias de esta carta ahora podemos tener una tercera y aparte que sea brillante ¿por qué lo digo? porque esta carta se usa más para el deck de farmeo de ojos azules entonces el que sea brillante va a ser muy buena luego también está Shadow Tamer y por último Harpy Lady por si alguien quiere más Harpy Ladies ahí van a estar y bueno luego tenemos también más cosas del shading de las luces de 5DS y ahora sí más detallitos más cartas primero tableros y fundas por el evento de Yuvel ahora ya sabemos cómo se va a llamar el evento de Yuvel se va a llamar Rise of Yuvel de Ultimate Nightmare y luego aparte tenemos más nuevas cartas que ya había mostrado con la lista que había puesto Dragon pero aquí ya Yasan lo pone un poco más ordenado no sabemos exactamente cómo nos la van a dar pero por lo menos nos pone más o menos las fechas según Yasan primero va a empezar con las de hasta abajo la SR Nomadic Force ¿por qué voy a empezar con hasta abajo? porque dice que esta va a salir antes de que acabe la temporada en curso o sea antes de que acabe este mes ya sea que nos lo den por algún algún regalo algún volteador de cartas o pica gif o algo así nos van a dar esta carta pero bueno Nomadic Force 4 estrellas 1.700 de ataque cuando esta carta destruye un monstruo de tu oponente por batalla y lo envía al cementerio puedes sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo en modo de defensa boca abajo que tu oponente controle destruye ese objetivo la verdad es que está muy específico y su ataque es de 1.700 así que no creo que se use pero bueno supondría que va a ser un regalo luego ahora sí nos vamos a las cartas que están justamente debajo de los tableros y todo eso las van a dar supuestamente después de que termine la temporada actual del pvp se hace para el mes de septiembre primero carta UR antifusion device antifusion device lo que hace es destruye un monstruo boca arriba de fusión en el campo la verdad es que no la veo muy útil al menos que haya un monstruo de fusión que cuando lo destruyes tu ganes un efecto ¿por qué? para que tu uses monstruos de fusión y ya tu uses esta carta para destruir tu propio monstruo y así ya puedas activar su efecto de destrucción pero bueno luego tenemos R el despertar a los monarcas dice si no tienes cartas en el extra deck selecciona un monstruo que controles que fue convocado por sacrificio esos efectos son negados pero también no es afectado por ningún efecto de otras cartas que no sean esta así que ok la verdad es que la forma en que la dividió ya saben supuestamente es porque son van a ser diferentes formas en las que nos van a dar estas cartas pero por ejemplo las siguientes dos las SRs los familiares poseídos ellas son cartas que si o si van a estar en el cambio de cartas pero se me hace enredo que nada más pongan dos que realmente si me ponen tres entonces puede ser que algunas de las que están por ahí sea también del cambio de cartas y bueno para los que no saben que hacen los familiares son monstruos de cuatro sereas 1850 de ataque y dependiendo de sus atributos pueden convocar de modo especial desde tu mano o deck monstruos pero la verdad es que no son tan buenas ahorita nada más tenemos la de fuego y la de tierra obviamente la filtración pues serían la de viento y la de agua aérea yo creo que es la de agua y wind obviamente es la de viento entonces ya con eso ya tendríamos los cuatro elementos más nos faltaría la de luz y la de oscuridad bueno y eso si existen pero bueno vamos a seguir con las cartas luego la última SR Zero Force una carta de trampa activalo solamente cuando un monstruo que controles boca arriba es removido del juego el ataque de todos los monstruos boca arriba en el campo se convierte en cero la verdad es que está muy buena para contrarrestar a las amazonas y bueno creo que también va muy bien en conjunción con este monstruo ya que precisamente este monstruo tiene cero de ataque así que si le bajas el ataque no hay problema y este monstruo remueve por ti un monstruo en el campo así que convocas a este activas la carta de trampa pum todos los monstruos tienen cero de ataque aparte tú puedes convocar un monstruo de forma normal le va a hacer tu sincronía y luego ya puedes atacar a un monstruo de tu oponente que tiene cero de ataque y directo a la cara prácticamente hace un ataque directo así que muy muy bien pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento espero les hayan gustado díganme ustedes en los comentarios si están emocionados porque ya al fin tendremos monstruos tuner y monstruos de sincronía pero bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó recuerden a sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye Chau.